Entonces, bueno, la idea es tener una pelotita. ¿Por qué estamos haciendo la dinámica de esta manera? Porque muchas veces cuando uno se enfrenta a un problema grande, lo importante es dividirlo en problemas más pequeños. Entonces, si nosotros aprendemos a lograr el mecanismo de la pelota, después, bueno, que haya un muñequito disparando y pegándole, es similar a los juegos que hemos hecho antes. Entonces, por ahí puede estar la gracia. Lo importante es que la pelota es una sola, ¿no? Eso es fundamental. Y que, bueno, podría decirle, bueno, ¿qué opciones tienen? Sí, capaz que si en determinado momento cuando presiona una tecla, un cambio de disfraz y aparecen dos pelotitas dentro del mismo objeto. Podría ser, pero ya no se moverían de manera independiente. Entonces, vamos a tratar de ver a ver qué sale. La idea es, en eventos, al presionar la tecla espacio, cuando yo presiono la tecla espacio, la pelotita se tiene que partir en dos. Cuando arranque, cuando arranque, la pelotita tiene que estar en constante movimiento. Eso creo que es fácil, lo podemos hacer. Vamos a decirle por siempre, vamos a darle un movimiento acá, que vamos a darle un giro ahí para que sea entretenido, que tenga un giro al azar. Entre 1 y 90 grados. Vamos a darle un movimiento de una determinada cantidad de pasos. Ponerle 5 pasos. Y vamos a hacer que rebote si toca el borde. Probemos. A ver qué hace la pelota. Va para un lado, va para otro. Espectacular. Vamos a darle más veloz. 15 pasos. Capaz que no tanto. Y eso lo ajusta. 10 pasos. Bueno, entonces, ¿ahora cuál es la magia? La magia es que cuando yo presione la tecla espacio, la pelotita se tiene que partir en dos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Va a ser la idea que cuando yo toque espacio, vamos a crear un clon de esa pelotita. Primero como para comenzar. Entonces, vamos a ir a eventos. Vamos a ir a control, perdón. Créame un clon de Mimi. Entonces, probemos. Ok. Hay un clon. ¿Está? El clon, cada vez que yo toco ahí. Esto me hace acordar el juego de Peppa Pigel, de la gallina feliz, que va poniendo huevitos por toda la pantalla. Ahí está. Espectacular. Bueno, la idea es que cuando sean un clon, cuando sean un clon, las pelotitas también se muevan, ¿no? Entonces, vamos a ir, bueno, al comenzar como clon, al comenzar como clon, que haga esto. Interesante punto, ¿no? A ver, veamos. ¡Opa! Ah, notable. Bien. Acá podemos empezar a ver alguna cosa porque estamos en un curso avanzado. Este código que está acá, es lo mismo que este que está acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para simplificar ese código? Bueno, voy a más bloques, creo una función que se llame movimiento de pelota, por ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿qué va a ser movimiento de pelota? Va a ser todo esto. Entonces, cada vez que yo quiero que pase un movimiento de pelota, voy a llamar a la función. Y ahí queda mucho, mucho más prolijo. ¡Opa! ¡Opa! Ahí está. Espectacular. Como ejemplo de clones para trabajar, por ejemplo, en clase, así como está, está precioso. Es más, voy a cortar el video ahora. Y después la seguimos con el otro ejemplo del pan. Ya lo que antes. La seguimos. ... Gracias.